Quien se fue de cita y ahora con ultimátum es mi Shulo con Karina. Vamos a ver qué tal estuvo. Fui por él porque me encanta su forma de ser, me encanta como, o sea, me fascina como cantan. Me empezó a decir por redes sociales, un día me mandó un ola y me empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a ir por ti. Entonces, yo dije, está bien, perfecto, este, hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Y qué creen? Sí, yo. Mientras estábamos escuchando el show, se me acercó mucho y como que hay un momento romántico, por así decirlo. De repente, pues, hubo uno de los stand-up que me empezó a atacar, porque había llegado tarde, ¿a qué me dedicaba? ¿que si cantaba? Me pasó a cantar. Que ninguna alcanzaba y me dio tanta rabia que quise llorar. Y un aplauso fuerte. Cuando lo llamaron al escenario, me sentí muy emocionada, me sentí orgullosa de verlo cantar, porque tiene una voz muy, muy hermosa. De repente, estamos en la cita y eso es, ¡muah! y me plantó el beso en la boca. Se me revolvió el estómago de emoción, sentí muchas mariposas. Me siento bien cuando una mujer toma la iniciativa. Me voy emocionada, muy feliz y más enamorada de él. Emocionada y feliz. No la besaste, mi Chulo. No, prometí que no iba a besar y me dieron ultimátum cuando ya no había besado a nadie, ya me estaba portando bien. Bueno, pero vimos una fotografía donde sí estás besando a banda, por eso hay ultimátum. Pero esto ya quedó. A ver, Chulo, dime, ¿cómo te la pasaste con Karina? Me la pasé muy bonito. Ay, es que esa mujer me hace enojar. ¿Cuál mujer? Esa mujer que está aquí. ¿Banda? ¿Por qué te hace enojar? Así ya no la veo. ¿Te pone nervioso o qué? No, no nervioso, me enoja. ¿Te enoja? Porque por su culpa me dio un ultimátum. ¿Pero por qué te enoja? Porque me dio un ultimátum. Ay, yo ahora la veo por allá, o sea, por todos lados la veo. O sea, no puede ser. A ver, ahora me voy a meter así. Carma, mi Chulo, carma. Así ya no la veo. No, porque es dando la espalda. Ya. Oye, ya, tanta vuelta. ¿Qué tenemos con Karina? Ya cállense ustedes también. Ya me tienen casados. ¡Tú, ya, tú, ya! Usted también, espérense ya. Oye, mi Chulo, te noto muy nervioso, ¿eh? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso. Jamás me pongo nervioso. Eres una chulada. Ah, no, ahora. ¡Jamás! ¿Qué tenemos con Karina? Ay, no puede ser. Jamás. No, mira, cuatro tonos. Oye, ¿me puedes responder qué tenemos con Karina? Este, eres una hermosa mujer. ¿Sabes que te quiero muchísimo? Pero funcionamos como amigos. Como amigos. Tenemos bateado, entonces. Ay, ay, ay. ¿Tan fácil que es ir al grano? ¿Será acaso el efecto banda? El efecto banda. Es que... ¡Bateado! ¿Será acaso el efecto banda que te hace batear, no? Pues no sé, pero mira. La banda norteña, Oscar. ¡Christian! ¡Chulo, compadrito, chulo! A ver, así me hace caso. ¡Christian! ¡Adelante! Ay, pero esto se los voy a cuidar yo también. ¡Aparte! Es que no ponen atención. A ver. Yo también esto se los voy a cuidar así. A ver, compadre. Ya llevas muchas. Andas besujeando a todas. Igual que tú. ¿Ya te pareces? ¿Ya te pareces a Luis Fernando? Yo me quedo callado. Yo me quedo callado porque siempre te he apoyado. Qué bueno que tienes ultimato. Yo sí sé ser un amigo. Y voy a seguir diciendo, cuate, no voy a hablar mal de ti. Pero tienes mucha cola que te pisen. Amor no quita conocimiento, compadre. Ya no hables de más porque tienes mucha cola que te pisen. Bueno, ya ya está. Ya dejen de pelearse. Y miren, mira, te trajo chocolates. A mí, muchas gracias. Estos son para ti, pero yo te los voy a cuidar. No te los comas. Esto se los trajo a él, pero yo se los voy a cuidar. Ya está. Yo me llevo los chocolates y me llevo a la ciada. ¡Vámonos! Suéltala ya, suéltala. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.